Y atención, prestad mucha atención, porque hoy nos presenta una canción, una banda inglesa que a mí me embeleza. Nada más y nada menos que The Bagel. ¿Qué nos vienen a contar? Que si te toca estar en la mesa electoral, cuando hay elecciones, es una faena de grandes proporciones. Vamos, una cosa que te toca mucho los co... Los co... Son elecciones, me ha tocado de vocal, tengo que estar en una mesa electoral, lo que daría por poderme escaquear. ¡Qué puntada! Había hecho planes este fin de cago en diez, incluso había hecho reserva en un hotel, y ya veo que voy a tenerme que joder. ¡Qué puntada! Si te ha tocado... ¡Qué puntada! Te ha convocado... Si te ha tocado mesa electoral, si te ha tocado mesa electoral, el domingo a madrugar. ¡Oh, oh, oh! Si alguien pudiera hacerme un pequeño favor, ¿conoces a alguien que sea médico o doctor? ¡No, no, 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 no! Y me firme un justificante, por favor. ¡Qué puntada! Es que te toque. ¡Qué puntada! Que te convoque. Si te ha tocado mesa electoral, si te ha tocado mesa electoral. Diez horas he estado sentado, tengo el culo anestesiado. ¡Qué rollo! Si te ha tocado mesa electoral, si te ha tocado mesa electoral. Y los tenéis a apuntar, papeletas transportar. ¡Qué aburrimiento, chaval! ¡Esto cuándo va a acabar! Ha habido un error. ¡Mamá! Hay que volver a contar. ¡No, no, no, no! Si te ha tocado mesa electoral, 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 Te puede gozar